Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles. En esta jornada estaremos charlando con un músico que es guitarrista, cantante, compositor, arreglador de coros, director de Murga. Ha pasado por el carnaval uruguayo, pero también tiene su proyecto solista. El invitado a Perfiles es Pablo Riquero. ¿Y la vida qué es? La vida es... Primero te lo canto, no voy a ser que hoy juez. La tarde es la noche y se me ve por pensar. Estoy donde vos quieras y lo que puedas hablar. Cuando quieras hablar. Mi forma de buscarte, mi más humilde versión. La melodía llega y ya conoce. Pablo Riquero, bienvenido a Perfiles. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer, gracias Nico. Pablo, ¿en qué andas? Siempre tenés muchas cosas. Ahora estoy acá en un lugar muy bonito que no conocía. Que es verdad, como decís vos, la gente viene a comprar y no sabe que está este lugar. Sí, no sabe que existe la parte de atrás de Media Luna. No, y compartiendo contigo es un placer. Estoy acá, viviendo en Montevideo. Ya hace un tiempo y bueno, haciendo música, por presentar un disco en breve. ¿Es el tercero? Es el cuarto disco. Cuarto, cuarto. Cuarto disco. Cuarto disco solista. Grabé los dos primeros discos en Buenos Aires. Sí. Yo me fui a vivir en el 2016. Mi bien asume Macri y me fui a batallar allá. Y bueno, ya grabé los dos discos. Después me vine con la pandemia, me trajo para este lado, grabé el tercero. Y ahora, en abril, saqué el cuarto disco. Así que mucho trabajo. ¿Producción? ¿Con quién hiciste la producción o vos mismo? La producción la hicimos con Agustín Lumberman, que es un compañero de ruta de hace muchos años. Un tremendo músico que vive en Buenos Aires. Y con él, bueno, él produjo mi segundo disco. Después junto, el primero también, lo hicimos juntos. Es un tremendo músico, Agustín. Y quedaste contento. Sí, sí, sí. Es un disco breve de siete canciones. Este último. Gracias. Muchas gracias. Donde, bueno, él participa en la producción junto conmigo. Y está bueno el disco, recomiendo que lo escuchen. ¿Ya está en YouTube? Ya está en YouTube, sí. ¿Lo vas a sacar físico también? En Spotify. No, físico no. Ya hace tiempo que no. Lo que pasa es que los discos físicos a mí me encantan, ¿no? El formato, tener el disco. A mí también. Pero es cierto que ya casi no utiliza. La gente lo consume o alguna gente sí. O lo que sucede es que gente que anda en el auto le gusta tener el disco para escucharlo ahí. Pero ahora hay pen drive, tenés el chat en el celular. Sí, sí. Las plataformas. Es lindo tener una cantidad de copias para llevarla cuando tocas en vivo, ¿viste? Porque por ahí hay gente que capaz que le guste. Y también es, alguna vez escuché de músicos, en charlas justamente con músicos, que el disco es como el currículum para alguien que está buscando trabajo, Tomás. Pero la parte es que es el nacimiento de algo que vos fuiste construyendo que tiene que ver con una cuestión artística interna de lo que canalizaste, escribiste, musicalizaste. Y lo concentrás en algo material chiquito, que está bueno, ¿viste? Cuando sale digitalmente también está bien, pero bueno, te falta algo, ¿no? Sí, yo soy de ese palo, pero también entiendo que es muy difícil y el mundo va por otro lado también, es la realidad. Sí, obvio. Hay que adaptarse también. Hay que adaptarse. Me parece que hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Está bien. Hace un ratito, antes de empezar esta charla con la grabación, te hablaba de Ema, de tu sobrina, porque sacaron un videoclip que se llama ¿Y qué es la vida? ¿Y la vida qué es? ¿Y qué es? ¿Y la vida qué es? Invertíla. Y además que es una pregunta filosófica muy interesante, que no sé si tiene respuesta, pero la canción está bárbara. Bueno, vos sabés que justamente de la respuesta, en el arranque, en el inicio del video, no lo voy a spoilear, porque si no, pero pueden ver. Sí, pues lo vamos a ver acá. Pueden ver, claro. En el principio del video, vamos a contar, ya que estamos, que lo filmamos en el Parque Rodó, lo produjo Tadeo Domínguez, un burique que anda volando. Le digo, ¿viste? Necesitamos algo para arrancar el video. ¿Qué podemos hacer? A ver, prendé la cámara que le voy a preguntar a Ema. Y estaba Ema y estaban las dos hermanas, las mellizas. Y entonces le pregunto, bueno, Ema, ¿y la vida qué es? Y la chiquita dice para allá lo imposible, no sé qué, quedó como... Y Ema me dice, no, vida. Vida. Tadeo me dice, ahí tenés el arranque. La sinclicidad de las cosas a veces es... Sí. No, y es una canción que a mí me gusta mucho, tiene ya un par de años que la compuse. Fue pensada para mi hermana esa canción, mi hermana Agustina. Y la tenía guardada ahí, y cuando empecé a pensar un poco en el disco, dije, esta canción estaría lindo que la pueda cantar Ema. Entonces, bueno, se la propuse, le gustó la idea, lanza llamo, firma al estudio, todo, ¿no? Una ceremonia, primera vez en el estudio, nueve años, Tadeo, ¿no? Nueve años. Es tu sobrina. Es mi sobrina. Y está, y la rompió, a mí me encanta. Y se comió la actuación, además. Sí, sí, sí. Baile, inventaba pasos. Ah, y no para. Dice, este tío en esta parte hace esto, no sé qué. Te hacía la coreo. Yo ahí, a mí me habló de esa canción y yo quedo en quinto plano. Es Ema, Ema. ¿Estás pronta? ¿Vale a grabar? Vamos. Una canción es un faro que con su luz ilumina, momentos que trae la vida para guardarse en el corazón. Hoy canto con emoción lo que nos da esa simpleza. Y estantes que son bellezas, como un abrazo que quiero, como el amor hasta el cielo, de mis abuelas y mis abuelos. Una vez y otra vez, ni la vida que es, si no hay nadie a quien querer. Hoy te di la canción que nació para vos, si no hay nadie a quien querer. Hoy te di la canción que nació para vos, si no hay nadie a quien querer. Si no hay nadie a quien querer, si no hay nadie a quien querer, si no hay nadie. Está bueno porque uno, yo capaz que en mi cabeza me voy a imaginar, la lleva Pablo, a ella le va diciendo todo, pero la canción parece que es al revés en realidad. Es ella que te dice. Ella se hace protagonista del texto, de la narración, del cuento, de la canción. ¿Por qué la elegiste a ella? Porque Emma, bueno, yo tengo cuatro sobrinas que amamos en la familia. Ahora tenemos una pequeñita por parte de Valentina y de Gonza, que es mi hermano. Se llama Manuela, tiene dos años. Y también viste que la gurizada anuclea a la familia un poco, le da vida, le da colores, le da como brillo, viste. Y todas estas gurizas, estas cuatro gurizas, le dieron algo a la familia importante, que es querer verla, querer estar, compartir, juntémonos. Y la música es un lugar importante, viste. La música nuclea mucho y permite conectar. Entonces, Emma es muy musical desde chiquita, porque la madre canta, mi hermano canta, tocan la guitarra, escuchan. Me escuchaban a mí, Emma, cuando era chiquita, me mandaban videos mirando el disco, cantando arriba. Entonces, tenemos como un amor por eso, ¿no? Entonces, me parecía que era ella la que tenía que cantar. Es mi sobrina más grande. Y está, y quedó, y le calzó justito. Calzó justito. Y, bueno, y es un reflejo de lo significativo y de lo importante que es la música, ¿no? Que es compartir la música con la gente que querés, con el entorno y con tu familia, con tus amigas, amigos. Es muy sanadora, ¿no? ¿Es cierto que vos jugás mejor al fútbol que tu hermano? Sí, obvio. Matías, mirá lo que está. Matías, mi hermano, Matías que, en realidad, sí. Y él toca la guitarra mejor que vos. Canta y toca, y la ronde, pero yo juego mejor que él. Juego mejor que él. Él igual tuvo más perseverancia, triunfó en el fútbol, y yo me quedé ahí a mitad de carrera, viste, me agarró la guitarra y me quedé con la guitarra así, flor, florcitas, para florcitas. ¿De qué? ¿Vos hizo el, lo hablábamos? No, claro. Pero aparte el duro. ¿Vos de qué jugabas, pará? Yo jugaba de goleador. De goleador. Nueve y goleador, las dos cosas tenía que ser. No, mira, yo jugué, hice las, el babi fútbol y en el colmenar, jugué de allá de Punta de Ríder, después estuve en el Ombú, jugué en el Villegas, hice las inferiores nacionales, después el central español, y llegué hasta cuarta, ponerle, quinta, cuarta. Después intenté, pues ahí dejé, ahí empecé con la Muro a Joven, cuando tenía 15 años, 14 años, y empezó toda la Muro a Joven, el grupo, la música, la guitarra, empecé a tocar la guitarra, y el fútbol medio como, mira, me empezó a atacar el suplente. No, va, 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 levantarse temprano y me puede acotarse tarde. Y, y está, y abandone, esas edades, viste, que son fundamentales. Sí, son fundamentales. Es la edad clave, si vos seguís o dejás en el fútbol, fundamental es la contención también familiar, cuánta gente talentosa en esa edad, que por diferentes circunstancias no pudo, entonces el entorno también ayuda mucho. ¿Cuál fue esa primera, fue la primera murga esa que estabas con el fútbol? La primera murga fue la voz de los Rieles, de Punta de Rieles. Ah, el bar. Nosotros, mi familia nos criamos en, a la vuelta del tablado de Punta de Rieles, en la misma manzana vivíamos atrás. Lo que pasa es que antes se combinaban en el mismo tablado, venía Cario Conká, venía la reina de Alateja, venía Comparodista, y a nosotros nos encantaba Cario Conká, con mis hermanos, todo, y jugábamos al fútbol y nos encantaba, y no jurábamos mucho de carnaval, la verdad, y de murga. Yo recién a esa edad, a los 14, 15 años, Diego Mutiuszaba, el que también hace murga director, era uno de los compinches en esa época, y ahí, bueno, me llevo a la voz de los Rieles, y ahí empiezo a salir, en esa época, 99, 2000, empecé a ser murga joven y después... ¿Y cuándo pasás a la murga...? 2002, carnaval, con hechizo de murga, salió solo ese año, ese fue el primer año que salgo y dirijo, 17 años, arreglado al Diego Grardi, y esa fue la primera experiencia, después tuve Contra Falsa, La Falta, y otras murgas más. Sí, tenés un recorrido de murgas que... Sí, sí, después vino la seguidilla importante de murgas, pero bueno, esos fueron los primeros años. Este mundo de hoy, este extraño duelo, trajo una canción que me tiene en velo. Sueño cada noche, con poder decirte, esta carta cantada, para despedirte. Este mundo de hoy, este mundo de hoy, me arrebata tu abrazo, yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos, todo este dolor, para poder decirte. Nunca hay consuelo, y pido despedirte. Mi voz, no es tan solo un adiós, tu voz sigue siendo mi esperanza. Te prometo, te prometo no rendirme ningún día, defendiendo la alegría, y necesito una canción, como despedida, a tu despedida. ¡Volver, volver, volver, para encontrarte otra vez! Ya no queda más que a la barriada agradecer. Asaltante, 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 ya se va. Adiós, 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 se van a morir con emoción. Los versos del final, serán mañana otro carnaval. Extraña sensación, querer volver antes de marchar. Jugando a la eternidad, cantar entre abrazos, y celebrar. Adiós, 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 se van a morir con emoción. Los versos del final, serán mañana otro carnaval. Con el corazón, extraña sensación, querer volver antes de marchar. Jugando a la eternidad, cantar entre abrazos. Y celebrar, adiós, 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 se van a morir con emoción. Los versos del final, serán mañana otro carnaval. ¡Garganta de sueño roto! Jurando de amor a la luna llena, bancando por casi un siglo el rechazo burlón. En la clase media, con un remate ambulante, llegaron los asaltantes otra vez. Tienes de tierra habitantes. Tienes de tierra habitantes, traen piruletas gigantes en su piel. Oigan que naciste pobre, pero en el dedo de amor a la luna. Tienes de tierra habitantes, con el cantarán en tu nombre, esta manga de las altantes. Tienes de tierra habitantes, que las Amoras Voluntades check successful. Y las primeras canciones escritas ... Y bueno, puede ser también de esa época, porque tengo recuerdos de que para la primer murga joven, ya estaba componiendo, no componía canciones, pero componía fragmentos de cosas y las incorporaba en una retirada, una aplicación. Pero ponéle que a los 14 años ya andaba con inquietudes, de componer, de escribir, de indagar un poco en la cuestión compositiva de grandes autores. Escuchaba mucho a Silvio y al mismo tiempo escuchaba a Mateo, Jaime, Cabrera, Violeta Parra, tenía como un abanico amplio. Citar Rosa, ¿viste? Era como que... Entonces me gustaba mucho, me sentía también muy influenciado por ello y quería escribir y quería componer y le buscaba la vuelta con los acordes y ahí salieron las primeras canciones. Igual llamaste la atención de Murgas Clásicas, porque nombraste Falta y Resto. ¿Cómo llegás a la falta? Bueno, yo salgo contra Farsa, 2006, y una vez que entrás en el ambiente también te das a conocer un poco, ¿no? Entonces, quienes me llevan a Contra Farsa fue Luisito Ortiz, de Edén Iturriós, que me llevan a la Contra, me vieron el muro a joven. Y me dijeron, bueno, venite para acá. Y ahí después, bueno, me hacen la invitación de La Falta, Raúl. Y me acuerdo que en ese momento estaba por salir, o en Curtidora con La Falta, y el flaco me dice, venite para acá, no sé qué, conversamos. Igual también saliste en Curtidora. Una experiencia espectacular. La Falta, anarquía, ¿no? Es un espectáculo. Ah, claro, en 2007. 2007. Está el frente. Ya empezamos con la política. Atentos los sobreprimos. No empecemos con los mismos. Muchachos, por favor. Un pasito para atrás. Muy bien, muchachos. Los segundos agachados y bien juntos. Muy bien, muchachos. Esta escena va a matar. Ahí va, muchachos, vamos arriba. Mueva, 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 mueva. Que largo la batería, contagiando la alegría. Estamos en carnaval. Mueva, 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 mueva. Balanceando equilibrados. No se caigan del tablado. Adelante. No. Para atrás. Enras y malos. Todos. Para el costado. De perfil. Con el brazo. Para atrás. Y nos abrimos. Deshaciendo el racimo. Formaremos dos grupos. Y arrancar. Coordinaditos. Muy parejitos. Todos juntitos. Y en igualitos. No se distraigan. Y que nadie se caiga. Que bajará la puntuación. Abranse en L. Salten y vuelen. Tírense al suelo. Miren al cielo. No se distraigan. Y que nadie se caiga. Que bajará la puntuación. Por aquí, por allá. Muévanse sin parar. Voy país. Soy para allá. Es un genio impuestista. Lo más efectista que hay. Atencen las manos. Suban la pierna. Pista derecha. Hombre a la izquierda. Exterioricen. Lo que la letra dice. Lo deben internalizar. Pará poquito. Pará poquito. Pará vos. ¿Qué? O si vos. Esos tres. Se la cagarrense. Ahora sí. Suéltense. Dejen libre al murguista. Que llevamos adentro. Libre muchachos. Pero ven un pasión así. No comas. Muevanse. Pará y muchachos. Pará y muchachos. Pará y muchachos. Tampoco hagan todo lo que le dicen. Muchachos. Son unos ridículos. Se creen que están en Broadway. Muchachos. Están en un tablado. Muchachos. Cante, muchachos. Cante, muchachos. ¿Qué carajos sirven los movimientos? Si no se tiene nada para decir. El arte de la morga no es difícil. Es imposible, es imposible hacerlo competir. Lai, 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 lai. Dejen que sirva un vestuario super concheco o una escenografía de como un arte. Dejen irme a un teatro super moderno si arriba del tablado no hay carnaval. batallando alegrías canta la morga callejera y absurda comedia musical buen humor y respeto por lo que es nuestro una puesta en escena era un espectáculo que nosotros cuando estábamos ensayándolo también nos costaba entenderlo y bueno a medida que fuera pasando los tablados la morga era una aplanadora y lo que decía y ese espectáculo fue quedando en la memoria fue quedando en la memoria y nos pasaban cosas en el término de las actuaciones, los tablados con la gente que era hasta el propio flaco sorprendido con la respuesta de la gente no, fue un año muy lindo y después estuviste en dos murgas que no eran jóvenes porque ya estaban en el carnaval mayor por llamarlo de alguna forma como Metele que son pasteles o Cayó la cabra que siempre son son murgas como distintas cada una con sus características los pasteles somos fundadores Matías el que le puso el nombre a los pasteles fue Matías si nosotros veníamos de otra murga y en un momento dijimos debemos salir juntos con una barra de amigos y escuchamos a Dolina en ese momento y Dolina decía vamos a cerrar la laguna en el chancho de la cruz del trote Metele que son pasteles vamos a llamarle Metele que son pasteles y él salió un año el primer año 2005 bueno ahí fundamos la mura con Gonzalo que están los pasteles ahora y bueno es es un poco gran parte de mi historia murguera de los pasteles yo diría que estuve más tiempo compartí con ¿no? hice como grandes amistades un recuerdo muy lindo tengo de los pasteles después salimos con Navarra familia y con las cabras trabajé con las cabras me los arreglo compartí bastante una buena hamburgán en la clarinada debe sonar fuerte y bien afinada si no suena fuerte si no está afinada que por lo menos diga el carnaval en cada esquina un tablado que tiempos aquellos uno se imagina que había mucho más tablados o menos esquinas vaya uno a saber cuando para los niños cada tablado era su hogar y aquel burin llegó a preguntar que es una madre burga ya desde chico era nuestra causa ser de la escuela de contrapasa y al fin compré un tambor para tocar el tambor y ahí me avisaron mirá que las burgas no usan tambor y ahora ya estoy burga ya arranque los ensayos y viene en exceso el año a principio de mayo y de tan suelta llana a esta altura del ruedo ya ando arrastrando y en el próximo carnaval bueno en el próximo carnaval voy a estar en Asaltantes voy a estar dirigiendo arreglando otra experiencia también muy linda ya venimos de dos años compartiendo con la barra y bueno esta bueno esta bueno son desafios siempre cada año salir de una murga que que bueno que hace una apuesta muy grande que sale a competir fuerte que de verdad es real pero sobre todo a competir internamente con cada año viste anterior y si vamos a hacer un espectáculo que nos guste que este bueno que que cada cosa que digamos a nivel discurso y podamos sentirnos bien es muy importante ¿ya hay texto? se está trabajando sobre algunas ideas y sobre algunas músicas pero estamos empezando estamos empezando ahora se viene una intensiva y a nivel solista ¿en qué estás? en el disco básicamente a nivel solista ahora estoy con el disco bueno poniendo toda la energía ahí preparando el repertorio poniendo un ensayo también con las invitadas los invitados ¿cuántos invitados tenés? hay varios invitados bueno va a estar Emma va a estar una gran amiga cantora Josefina Giannicelli Mario Carrero El Alemán va a estar Matías Bravo Rodrigo Itamuzú y me va a tocar en las teclas va a tocar Álvaro Piñeiro y se va a venir Agustín Dumbergond de Buenos Aires que es el percusionista va a venir a tocar así que ahí ¿cuándo ya tenés fecha va a presentarlo es el 12 de octubre 12 de octubre jueves 12 de octubre y en breve se van a poner a la venta a las entradas así que hay que estar atentas en octubre tu mes de octubre va a estar yo este octubre voy a estar y ahora por ejemplo el domingo que viene tenemos los 30 años de Los Mareados eso te iba a preguntar de Los Mareados que están en el 2012 puede ser de Los Mareados estoy en el 2010 creo 2010 hace bastante pasa que yo me fui a Buenos Aires 5 años y me dije uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y mucha pero sufre y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio del cariño que uno entrega de aquel beso que no llega a un amor que lo engañó vacío ya de amar y perdonar tanta traición si yo tuviera un corazón el corazón que si yo pudiera como ayer que siempre sentí es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mil besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar su amor Mariano es otra barra divina eso te iba a preguntar porque son tipos también uno los ve ahí arriba y no y también de mucha experiencia por eso y aprendes mucho también estando ahí viste es como es un lugar donde no las cosas no pasan desapercibidas aprendes porque es un grupo de grandes cantores de muchos años donde ahora tenemos este desafío de los 30 años pero para la barra que inició el grupo para los fundadores es muy emocionante imagínate claro porque cuánta gente va a pasar en este espectáculo de 30 años claro no no es así es único es un show único y lo estamos armando con mucho cariño mucha dedicación también para grandes invitados va a estar muy bueno ¿qué cuota de improvisación tienen los mareados? porque uno lo ve en el escenario capaz que no tiene ninguna cuota de improvisación pero capaz que hay un poquito en la parte hablada en la parte cantada algoito capaz pero no nos ensaya nos ensaya mucho hay mucho oficio claro eso es la sensación que te queda afuera hay mucho oficio y también hay una identidad me parece sonora del grupo que me parece que es único acá en Montevideo en Uruguay me parece que esa identidad era del sonido del coro cantando tangos murgueados boleros de esa forma me parece que es un mérito importantísimo de grupo también tener eso y en mi caso cuando entré que se va Ney fue un tiempo yo entré en el lugar de él que Ney Peraza la bestia Ney un querido referente no quería venirse más de la casita no bueno yo entré no a suplirlo de él obviamente no lo puedo suplir nunca pero fue claro me tuve que aprender un repertorio grande empezar a conocer el género del tango de los boleros cómo cantarlo dónde ubicarme aprenderme fue un aprendizaje fue un aprendizaje intenso re lindo y en el medio de todo esto dijiste que estuviste viviendo cinco años en Buenos Aires y hablábamos fuera de la cámara lo que es Buenos Aires es un monstruo Buenos Aires para lo que hacemos nosotros para quienes están en el arte es una ciudad que te está todo el tiempo generando motivación si lográs adaptarte y estás en eso con esa cabeza está buenísimo porque tenés como varias ventanas lugares donde es muy grande el mundo under de la música se mueve muy con muy buena calidad y hay de todo pero bueno también hay competencia hay muchas cosas pero bueno a mí por ejemplo lo personal me sirvió porque yo empecé a ir a tocar a Buenos Aires en el 2006 en el 2007 y fui mucho durante muchísimos años iba a tocar iba a dar taller conocí a Agustín que va a estar el 12 un querido hermano otros amigos que son hermanos a Amy Siede la conociste allá a Amy Siede a Amy Siede la conocí allá y después ella se vino a vivir acá mucha gente que después cuando yo tomo la decisión de irme a vivir ya la tenía allanado mucho ahí entonces bueno cuando llegué a ese universo que ya conocía pero a vivir a estar en el día a día también fue un poco como ¿no? esa maquinaria de ciudad ese monstruo me llegó un tiempito adaptarme pero después terminé disfrutando mucho porque laburé bastante conocí mucha gente grabé dos discos los dos primeros los dos primeros me tenés hace unos días sin saber qué es lo que quiero me seducen tus maneras y ahí me pierdo me desvelo hace un tiempo que te veo vos sabes sobre mis cosas las más bellas las penosas las que suenan verdaderas frases que cuentan de veras sobre tu ser nostalgiosa años raro el 2018 vivo de espaldas al río que contempla con asombro a un país aturdido quien te amiga convencido fingió esperanza y grandeza el que vende en tu cabeza el que te hace creer es el mismo que después se irá dejando pobreza los amores y canciones que te pueblan misteriosa siendo única y sensible siendo tan escandalosa que un futuro es mariposa que en el viento se balancea la alegría parpadea porque le cuesta lo que ves hay tanta cosa al revés que la ilusión se marea que le cuesta Fulanita no lo digas que me muero Y me hundo en un rincón del camarín Tras esa luz, ¿qué hay tras esa luz? Que te hace enorme mujer ¿Pero qué te haces? Si vas dudando y ya no crees ¿Cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces? Si vas dudando y ya no te dejas querer Fulanita ya no hay nadie que nos hable Que nos cante la partida y el amor Para seguir, solo para seguir Con estos besos mujer ¿En qué mundo voy? ¿En cuál silencio te podré olvidar? No hay canción No hay despedida que nos duela más ¿Pero qué te haces? Si vas dudando y ya no te dejas querer Uno de los temas que para mí me encanta que es Fulanita ¿Fulanita? Sí, me encanta ese tema Y quiero saber más historias de la letra de ese tema ¿Vos sabés que no hay mucho...? ¿No? Inventada, inventada Me gusta que la gente... Imagina, imagina Es como... Hay canciones, claro ¿Viste que hay canciones que preguntan? Es necesario Yo quiero saber Las canciones tienen algo de realidad personal Y también hay algo de la inventiva de quien escucha Y me parece que está buenísimo Pero Fulanita es Fulanita Es como la definición y la vida Una persona importante, ¿no? ¿Sí? Sí, claro Estabas... Te jugaste Te jugaste No, pero esa canción La compuse en el 2005 Imagina Tenía 20 años 21 años Y la compuse pensando en alguien Con quien estaba compartiendo En ese momento Y quedó Que no se llamaba Fulanita No, no Menos más que no necesito el nombre Pero aparte la música Esa música La pensé para cantarla Con mi tele que son pasteles El primer año Que salía muy Muro a Jueven Me faltaba una música La despedía Y surgió Entonces después Pasó Muro a Jueven Y me quedé con esa melodía Y entonces dije Voy a laburarlo un poquito Para ver si Y escribí la letra Y quedó Fulanita Año después Entro a Los Mareados Me lleva Adrián Salina Me hace la invitación Y me dijo ¿Por qué no traes Un tema tuyo? Fulanita Proponerle Muy difícil Imaginate entrar Un gurí a Los Mareados Y proponer una canción propia Era Y está Y enganchó enseguida Me acuerdo que al Flaco Le gustó La barra que estaba ahí Al Emi Al Rafa Al Pedro Entonces está Empezamos a hacer Fulanita Versión Los Mareados Hasta el día de hoy La hacemos Está quedó Quedó No tuve tan mal Que me gustara a mí No A mucha gente le gusta la canción Está bueno Sí Bueno Está bien Nosotros la disfrutamos mucho Haciéndola con el grupo Pues yo cuando la canto también Fulanita Ya no hay nadie Que nos hable Que nos cante La partida Y el amor Para seguir Solo para seguir Con el promenso Como qué En qué mundo voy En cuál silencio Te podré olvidar No hay canción No hay despedida Que nos duela más Pero qué te haces Si vas dudando Y ya no te dejas Si vas dudando Y ya no te dejas A ver No me lo digas Que me muero Y me hundo En un rincón De camarín Tras esa luz Que hay Tras esa luz Que te hace Lourne mujer Pero qué te haces Si vas dudando Y ya no crees Cuál dolor En qué momento Tuve yo que ver Pero qué te haces Si vas dudando Y ya no te dejas Tienes Y si haces un recorrido Por tantas bajadas O retiradas Que has hecho Con cuál te quedás No me digas Un, decime Dos o tres Que te hayan marcado Por diferentes cosas Hay una que me gusta mucho Y que quedó Quedó resonando En los murgueros Viste En las murgueras Como hay una cosa Por lo menos El más cercano Que hay un culo Que me dice Esa bajada Que es la de Timoteo 2014 Vamos caminando Por la cornisa De la emoción De cocho quemado Son las raíces De esta canción Se va, se va Pero volverá En su ingenuidad Damos una lloro Cuando se enteró Que el último gesto Es el adiós Esto es Timoteo Y los homeros Hacia el cielo Y van Para volar Para volar Es un ciclo Empieza Se va Adiós, adiós, adiós Carnaval Vamos caminando Por la cornisa De la emoción De cocho quemado Son las raíces De esta canción Se va, se va Pero volverá En su ingenuidad Damos una lloro Cuando se enteró Que el último gesto Es el adiós Después que el motero Y los homeros Hacia el cielo irán Para volar Para volar Después hay varias bajadas Pero bueno Viste que era Son tantos años A veces La gente La va llevando también La pone en un lugar La canción Sí, pero esa bajada Me acuerdo Que nos gustaba mucho Cantarla La disfrutamos mucho Y quedó ahí Resonando ¿Qué referencias Has tenido En la música? Muchas Por ejemplo Hoy nombraste Algo de lo que Escuchaba cuando era chico Por ejemplo Y Yo arranqué Escuchando Los Itarrosas Los animadeños Porque En mi casa No Si bien Mi viejo Toca la guitarra Tocaba En aquel momento Milonga Samba Volca Tenía como Repertorio Que siempre andaba ahí Y esa era La cuestión Musical Siempre con mucha libertad Y Y ampliando ¿Viste? Mi madre Mi padre Que eso es importantísimo Para nosotros En la crianza Tener esa apertura Jugar al fútbol Cantar Lo que sea ¿Viste? Lo que sea Que nos haga bien En ese momento Es importantísimo Entonces bueno Mi madre Empregada pública En antel Mi viejo agricultor Tocaba la guitarra Y el sonido De algún citarro Sazonando por ahí Los animadeños Pero no era una gente Habitué de exponer discos De tener Pasados los años Con mi hermano grande Gonzalo Fue el que me influenció Bastante ¿Viste? Con Silvio Con Cabrera Escuchando Rock argentino Los Beatles Los Estómagos Los Traidores Pero bueno Quienes prendieron mucho Fue la cuestión Más cantautor ¿No? Me parece que Tuve una época de Silvio Tuve una época muy fuerte De escuchar a Fernando Y De sacar sus temas De escuchar a Mateo De escuchar a Cita Rosa A Yaván A Caetano Los que iban cantando Jaime Drexler También ¿Y hoy qué escuchás? Y hoy vos sabés que Escucho alguna cosa Que me recomiendan O si me engancho con algo Este Proto de escuchar Ahora estuve escuchando A Roberto Darwin Ayer Ayer Venía a escuchar Un gran Roberto Que músico Que compositor La guitarra Las composiciones Tremendo Pero las referencias Son esas Estamos hablando De compositores Y bueno Compositoras También Chabuca Granda En una época Estuve como muy Con eso ¿Viste? Escuchando a Violeta También Tremendo Otaparra Más cantautora O sea Me gusta mucho Monchi Por ejemplo Me parece que Es un artista Es un artista Que Está revolucionando Un poco Me gusta mucho Lo que canta Lo que escribe Hasta Supuesta en escena Bozarrón No, no Sí, sí Me parece que Es algo nuevo Está bueno Y parar la oreja Y Escucharlo Está bien Es un abanico De generaciones También Lo que escuchás Sí, sí Trato de escuchar Un poco De todo A veces Estoy trabajando Sobre cosas mías Y estoy muy en eso Pero si no escuchas ¿Y das clases también? Doy clases de guitarra Doy clases de canto De talleres de coro Estoy dando ahora Y bueno Colaburo en casa Con las clases Los talleres Y después Con los mareados Proyectos Tocando Sí Y después En verano Desaparecés A veces Vas a tu casa A veces Claro La hambúrga Te lleva mucho tiempo Pablo A la hora De cerrar esta charla Con una canción En función De lo que hemos hablado La propuesta es esa Pero antes te voy a dar un regalo Mientras vos vas pensando Bueno, dale Con qué canción Te gustaría cerrar Con mate Perfiles Te regalan Bueno, muchas gracias Un mate Para que te acompañe Las mañanas O las tardes No sé A qué hora te gusta tomar mate Tomo mate A toda hora No he llegado Viste que hay gente Que toma de noche Sí, yo no puedo No he llegado a eso Pero tomo una mañana A la tarde Mitad de tarde Tardecita Me encanta tomar mate Muchas gracias Espero que te guste Aparte me hace falta un mate Ah, bueno Bien Hay que curarlo ¿Me parece? Sí Me parece Perfecto Muchas gracias Para mí la canción Es y la vida que es Y la vida que es ¿No? Sí Por dejar esa pregunta También a Además Es una pregunta Que mala responde Pero cada uno Puede tener una respuesta Cada uno puede interpretar Y buscar su propia respuesta Pablito Muchísimas gracias Nico Muchas gracias Nos vemos en un escenario O en una cancha de fútbol Si, claro Cuando quieras Te falte uno Bueno, el 12 de octubre La balso Y bueno El 13 ahora De agosto En todos lados En todos lados Gracias Pablo ¿Y la vida que es? Es fácil ¿Eh? La vida es Vida Primero te lo canto No vaya a ser que hoy pues La tarde se haga noche Y se me ve por pensar Estoy donde vos quieras Y lo que puedas hablar Cuando quieras hablar Mi forma de buscarte Mi más humilde versión La melodía llega Y ya conoce el dolor Yo sé que algo pasa Yo sé que algo pasa Cuando te escribo en mi voz Cuando es verdad El amor Una vez y otra vez Y la vida que es Si no hay nadie A quien querer Hoy te di la canción Hoy te di la canción Que nació para vos Y abrazarte El corazón Una vez y otra vez Y la vida que es Si no hay nadie A quien querer Una canción Una canción es un faro Que con su luz ilumina Momentos que trae la vida Para guardarse en el corazón Hoy canto con emoción Hoy canto con emoción Lo que nos da esa simpleza Instantes que son bellezas Como un abrazo que quiero Como el amor hasta el cielo De mis abuelas Y mis abuelos Una vez y otra vez Y la vida que es Si no hay nadie A quien querer Hoy canto con emoción Hoy canto con emoción Que nació para vos Y abrazarte El corazón Una vez y otra vez Y la vida que es Si no hay nadie A quien querer Si no hay nadie Hoy canto con emoción Hoy canto con emoción Que nació para vos Y abrazarte El corazón Una vez y otra vez Y la vida que es Si no hay nadie A quien querer Si no hay nadie A quien querer Si no hay nadie No hay nadie Si no hay nadie No hay nadie No hay nadie Si no hay nadie Si no hay nadie Si no hay nadie Si no hay nadie